Buenas a todos, menos a uno aquí padrinos, estamos en un nuevo tutorial de Arma 3 y en este tutorial os voy a enseñar una pequeña cosita Y es esa maravillosa cosita Imaginaos que estamos en un convoy Y estamos pasando por aquí y de repente Y nos caen bastantes rocas que no sé si están cayendo más en el nubo Vaya, a cascarla Vale, bueno, habéis visto, ¿no? Muy, muy, muy guapo Funciona multijugador porque esto lo probamos en una misión que editó un compañero del clan Y la verdad que está bastante chulo para crear ambiente Y demás A ver, simplemente es Un activador Con su condición Y poner Esto que lo dejaré en la descripción, como siempre Y una lógica del juego con este nombre variable Rock1 Vale Ya está, es que no hay que poner nada más El activador y la lógica del juego Vale, pasamos al... Bueno, ya os digo que... Se puede configurar en el Rock Slide Que es lo que voy a enseñar ahora En el archivo Para que sea destructivo o no O sea, si quieres que se destruya el vehículo o no También se puede configurar el número de rocas que caen Y... Y bueno, ya os digo Funciona perfectamente en Multiplayer Vale Es tan simple como copiar Bueno, la misión no Simplemente Todas estas tres cosas Las dejaré en la descripción Bueno, las dejaré en la misión Tal cual, creo Ya veré como lo hago Pero bueno Es tan simple como copiar esto Y pegarlo en la carpeta de misión Vale En la descripción No hay nada En el sonido Pues todos los sonidos Del ambiente Y aquí está Los scripts Vale Que hace toda esta magia Aviso Os digo ya Que este también es un script Del compañero alias Que yo digo que este tío Es la polla Literalmente Es la polla Creo que es de lo mejorcito Que he visto en temas de scripts Está cada dos por tres Sacando cositas y demás Os recomiendo que vayáis por su canal Y nada Vuelvo a explicar Que lo dije creo que En uno de los vídeos anteriores Que Que yo No es No me quiero llevar Ni el mérito Ni nada de De esto Simplemente Que por eso es más No voy a adquirir su nombre Y nada Voy a dejarlo todo tal cual Yo lo único que hago Es lo que Que ya os lo comenté En un vídeo Que Simplemente Modifico A mi gusto Para mis misiones Pues si puedo cambiar Alguna variable La cambio Para modificarlo A mi gusto Y también Traducir Traducirlo En lo que no esté traducido Si sale algún mensaje O lo que sea Pues traducirlo Para mis misiones Y bueno Y también pues Claro Compartirlo esto Pues con Con la comunidad española Pero bueno Esto ya lo expliqué en un vídeo No voy a volverme loco Y repetirlo otra vez Vale De aquí Sinceramente No No he tocado nada Es que no No Están perfectos Como lo tengo aquí No No he necesitado Cambiar nada Pero vamos Que sepáis que Aquí podéis cambiar Todas las variables Ya os digo Que yo No soy un entendido En temas de script Simplemente Voy tocando Y tocando Y tocando Y voy cambiando A mi gusto Pero Pero es eso Vale Que aquí tenéis Este maravilloso script Que podéis cambiar Y modificar A vuestro gusto Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño Este pequeño tutorial Bueno El tutorial Tiene poco Más sencillamente Es enseñar el script Pero para que veáis Como Como funciona Y que Que bueno es La verdad Porque está muy muy bien Para dar ambiente A las misiones Una avalancha Y de rocas Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un buen like Suscribir los favoritos Y nos vemos En otro vídeo Antes de irme Antes de irme Quiero compartir Esto con Todas esas personas Que Que no tienen Que no tienen clan En el arma 3 Y bueno Hago un poquito De publicidad Del clan Del mando conjunto De oposiciones especiales Que es donde estoy yo Que llevo unos añitos Y nada Os animo a que Mandéis la solicitud De ingreso Que es tan simple Como venir aquí Barracón de reclutas De presentaciones Vale Y aquí Pues posteáis Un hilo O si no Pasáis por TS Que aquí está el TS Y Y solicitáis Una entrevista Para que Para entrar al clan Es muy simple Vale Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En otro vídeo Chao Chao